Por una línea de azúcar pasa el trencito y muy contento recorre su dulce ferrocarril Pi, 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 pita feliz, pi, 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 pita feliz Con las cornetas de su nariz, con las cornetas de su nariz Un día llegó una hormiga y de un mordisco rompió el carril Se comió el grano de azúcar más dulce que había allí Cri, 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 mástica así Cri, 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 mástica así Porque le gusta todo el raíl Porque le gusta todo el raíl Y cuando la vio el trencito muy enojado le dijo así Devuelva señora hormiga el grano que falta aquí Pi, 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 quiere un carril Pi, 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 quiere un carril Que sea de pimienta y ají 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 Amén.